Como tú no hay nada que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero más Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar, no te dejo de amar Como tú no hay nada que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero más Como tú no hay nada, bésame sin parar No te dejo de amar, tú me haces volar No te dejo de amar, no te dejo de amar No te dejo de amar, no te dejo de amar Cuando me miro, solo veo su carita y su muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 a ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te lloro Como tú no hay nada que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero más Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar, no te dejo de amar Como tú me haces volar Hay, 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 hay Toma me haces volar, contigo quiero más Hay, 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 hay. Como túbaren, de eso no hay duda Subiré 3-0 y te llevaré a la luna Como tú me besas, linda princesa Dale, ven conmigo esta noche a quien sea mi presa Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te echo de menos Tú eres mi verdad, yo quiero tu verdad Tú eres mi verdad, tú eres mi verdad Tú eres mi verdad, yo quiero bailar Como tú no nace y que me junto al mar Yo no te dejo de amar porque tú me haces salvo Tú eres mi verdad, yo lo que tú me vas Tú eres mi verdad, yo lo que tú me haces volar Porque yo quiero estar Y ahí, como tú no hay nada, besame sin parar Yo no te dejo de amar porque tú me haces salvo Vamos a quitar, vamos a quitar Yo sé que te llamo, te loco, papá Andale, pongo en la riqueza, pa' que no puedo comerlo Ah, qué talonde pongo en la video Tú eres mi verdad, tú no me hirem Lo primero me princesses oraz A la riqueza, por les bebé, de nea Y él es loquito y desquiziado Con ese cocción para mi lado Yo quiero tenerte cuando te dejaste, baby Aquí a mi lado, arrebatado me tiene lista, ahora que tú me rindas Y de ahí ocuparé, mami, todo eso que tú me brindas No hay nada que es lo que tú me das Tú me haces volar, si te lo quiero más No hay nada, sígueme junto al mar No te dejes de amar, tú me haces faltar No hay nada que es lo que tú me das Tú me haces volar, si te lo quiero estar No hay nada que es lo que tú me das No te dejes de amar, tú me haces faltar